¿Qué vamos a preparar la mañana de hoy para que nuestras amigas bellas en casa se animen a consentir a su familia en la mañana de hoy? Esto es algo, lo hemos llamado el sándwich tentación. ¡Opa! Me gusta. ¿Sabes qué? En Francia hay un sándwich muy, pero muy popular que se conoce como el croquet matam. Ok. Es un sándwich normal, pan de molde, que tiene queso, tiene salsa bechamel, tiene huevo, entonces se cocina al horno, tiene jamás cuando lo cortas. Es una cosa así súper de cadena. ¡Qué delicia! Bueno, hoy le vamos a hacer una versión criolla y queremos hacer este sándwich tentación para que usted se imagine las posibilidades y más que enseñarles a hacer un sándwich, en este caso tentación, queremos que aprenda un poquito algunos trucos sobre cómo mejorar lo cotidiano de un buen desayuno, pero en este caso a través de un mega sándwich. ¡Qué rico! Bueno, pues si no han desayunado, anímense y prepárenlo junto a nosotros, que los niñitos están en casa en este momento, consiéntalos. De verdad, niñitos están en este sándwich tentación. Les vamos a mostrar de una vez la receta. Estén pendientes y tomen nota. Hay sándwich tentación, por favor, que no sea sándwich, ¿verdad? Dos lonjas de pan. O sea, puede ser sándwiches también. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok, vamos a tomar nota. Entonces, dos lonjas de pan de molde o cuadrado, una cucharada de mantequilla, cuatro lonjas de queso, una taza de aguacate, un tomate en dados, tres lonjas de jamón y dos lonjas de queso. ¡Y listo, Merlín! ¡Eso es todo lo que necesitamos! Sí, bueno, eso es para hacer un mega emparedado. ¡Qué delicia! Sin duda alguna. Pero fíjate, entonces, ahí tenemos un montón de ingredientes para que usted pueda ir sumando poco a poco. Yo le voy a dar algunas claves para empezar a construir los sabores. Por ejemplo, tenemos por aquí el pan de molde. En este caso, como sándwich, tiene doble variante, ¿no? Una de ellas es que el sándwich, primero uno lo vamos a hacer utilizando un vaso que tenga más o menos el diámetro que pueda caber dentro del espacio de nuestro sándwich. Vamos a troquelar el sándwich. Le hacemos presión y apretamos a pelitas y esto nos va a permitir retirar. ¡Mira qué fácil! Sí, con esto retiramos el pedacito de pan, ¿verdad? Está muy fácil. ¿Cuál es el tema con este mega sándwich que vamos a hacer hoy? Este sándwich de tentación. Esto seguramente va a ser complicado comérselo como tradicionalmente lo haríamos. Esto es más un sándwich que se va a comer con cubiertos. ¡Oh, ok! Para facilitar el proceso. A quienes les gusta ensuciarse las manos, bienvenido, ataquen de frente que seguramente lo van a disfrutar también un montón. Mire, y este plato que está bastante sencillo, vamos a decirle a esas mamás que están en casa, que tienen a los niñitos ahí en estas vacaciones, invítelos a la cocina a preparar esto que está bien sencillito, ¿verdad? Bueno, esto va a ser buenísimo. ¿Tú sabes que uno de los trucos de los sándwiches o los sándwiches que se hacen en las grandes luncherías, siempre llevan una buena dosis de mantequilla y eso va a la sartén. Entonces, yo voy a aprovechar... Dime tú a qué tú le pones mantequilla y no sabe rico. No, no, la mantequilla... Sí, ahí. ¿A todo? En la cocina francesa se dice que todo tiene que llevar mantequilla. La mantequilla eleva el sabor de los platos al siguiente nivel y eso sin duda es algo maravilloso. A esto que está aquí, si tenemos mantequilla, por ejemplo, en este pan, a esto le podemos colocar un poquito de polvo de ajo en polo, por ejemplo. O cebolla en polo también y eso lo van y lo llevan a tostar. Tengo por aquí mi sartén que ya lo tengo precalentado a fuego medio y se va a empezar a cocinar aquí. Y aquí viene una clave para cuando vayan a hacer los revueltos. El huevo no va a ir huevo frito dentro ni lo vamos a hacer separado, sino vamos a ir construyendo capas y capas de sabores en esta preparación. Entonces, fíjate, Nati, tengo por aquí las posturas de gallina. Hombre, que las tenemos listas. Entonces, a las posturas de gallina, siempre para hacer un buen revuelto, un revuelto profesional que quede esponjoso, delicado... Es verdad, uno va a un lugar, se come unos huevitos revueltos y eso es una delicia. Uno va en la casa y se le queda como seco. Se queda como cuajado, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate. ¿Cuál es la clave? La clave cuál es. A esto se le coloca, aquí tengo un par de huevitos, pero digamos, si tienes por cada huevo, se le coloca una cucharada de azúcar, de leche en este caso. Le colocamos una cucharada y vamos a batir ligeramente hasta homogenizar toda la preparación. Leche completa, leche de esquemada, la que prefieran. La que tengas en casa. Al final es un contenido de grasa mayor. Y esto que tenemos por aquí, vamos a ver, por aquí se está listo. Y lo que estás haciendo allí, fíjate, esto, ¿cómo lo bate? Nuestro querido Merlín, eso sonó así como raro, como la hoja, pero es verdad, es como muy suave, lo que normalmente hacemos en casa. Pudiéramos darle, si podemos batirlo muy fuerte, pero al final, para un buen revuelto que sea delicado, no hace mucha falta. Ok, perfecto. Nati, hoy estamos haciendo un desayuno increíble, es un super sándwich que hemos llamado sándwich tentación. Porque de verdad, como ustedes vean esta preparación final, lo que les va a provocar es meter sus manos contra el televisor, y morderlo y comérselo, porque es increíble. Y de ahí van a salir a prepararlo o a esperar el fin de semana para hacerlo realidad. Y además... ¿Quién lo va a probar aquí de primerito? Esta belleza que tengo por aquí. Vean que sí, que yo les guardo, está bien. En el proceso, estamos enseñándoles a ustedes cómo las claves, por ejemplo, para hacer un gran revuelto en casa. Es algo sencillo, pero toda preparación siempre tiene una buena técnica para enseñar. Entonces, fíjate, en la parte pasada lo que hicimos fue batir nuestros huevos con una cucharada de leche por cada huevito. Eso lo vamos batiendo hasta homogenizar y ya estamos listos para preparar el revuelto de esta preparación. Y ahí vemos una primera tostadita que le pusimos mantequillita. Ya está lista para empezar a construirla, tostamos por ambas caras. Perfecto. Por ambas caras. La parte mantequilladora la tengo hacia arriba. Importante, cuando estén haciendo un revuelto en casa, por favor, el sartén tiene que estar de temperatura media hacia abajo. No puede estar arrebatado, no puede estar muy caliente. Porque queremos que él vaya cuajando poco a poco como si fuese una esponja. Si está muy caliente, se carameliza y se quema muy rápido y queda incluso hasta duro. Entonces, no es lo que queremos. Mira, Berlín, tengo una dudita. Cuando ponemos el sartén a calentar, ¿en qué momento le debemos colocar o la mantequilla o el aceite según lo que necesitemos? Siempre ya cuando tú tengas la temperatura que tú piensas, él debe tener. Ok, ahí es que lo vamos a colocar. Exactamente. La idea de los aceites o la mantequilla no es colocarla de frío a caliente. Entonces, fíjate, ya esto está suficientemente caliente. Voy a tomar por aquí más o menos una cucharada de mantequilla para el revuelto perfecto. La mantequilla es algo increíble. ¡Qué divino! Fíjate, Nati, te pregunto. ¿Tú sabes cuándo se le debe colocar sal en la preparación del revuelto perfecto? No. ¿Te lo ha preguntado? No, no, no. Cuéntamelo ya. Tú sabes que hay muchas personas que condimentan el huevo desde el principio. Yo lo hago de verdad. Desde que estoy batiendo el huevito, ahí ya le pongo la sal. Ahí tenemos. Eso es uno de los errores más comunes. Seguro es horrible, ¿verdad? Más comunes en la preparación. En este caso, uno lo que hace es, ya cuando esté casi listo, cuajado en su momento, ahí es cuando le colocamos ese toquecito de sal. Miren, mis amigas, yo se los he dicho, quédense con nosotros y aprendan junto a mí y junto a nuestro querido Merlín. Y la verdad que es muy interesante todos los tips que he aprendido en todos estos días. Es maravilloso. Es que es maravilloso. La cocina tiene tantos secretos para hacerla perfecta y la verdad no es complicado cocinar como todo un chef. De verdad que no. Simplemente requiere aprender ese secreto que es lo que estamos haciendo aquí. Fíjate, aquí ya, pues si vemos en pantalla, vemos más o menos como si estuviese empezando a borbotear. Lo ves que hay como algunas burbujas. Lo dejaste quietito, por cierto. Uno no lo toca. Uno no lo toca. Simplemente cuando ya tú empiezas a ver que se empieza a cocinar y se empieza a hacer como una película por debajo, con la misma espátula. Fíjate, lo vamos despejando suavecito, fíjate. Y ahí vamos recogiendo. Vamos sacando lo que quedó abajo primero y ahora que quede otra cantidad de huevitos. Dejamos un ratito más y volvemos otra vez a mover hacia un ladito y vuelve el lado líquido hacia abajo. De esta manera, ahí tú no estás sobre cocinando nada, sino estás dejando que lo que esté crudo esté en las superficies de la sartén y luego vamos nuevamente a ir mezclando hasta que tenga la textura perfecta. Mira, Mami, no, que te quería comentar que si los niñitos están ayudando a mamá en casa, que dejen que mamá haga este tema del sartén o que se animen ellos también a hacerlo. Yo soy como sobreprotectora. Yo creo. Pero, no sé, si la mami está ahí presente, cuidando, está pendiente. La cocina, como cualquier oficio, tiene que tener supervisión. Siempre. Hasta un joven cocinerano tiene que tener la supervisión del chef de la cocina para que todo siempre sea seguro. Hay un principio que dice, siempre juega seguro. Para los niños esto puede emocionarlos muchísimo. Fíjate que esto es muy fácil de hacer. Yo siento que lo ideal es que las madres involucren a sus hijos en los procesos gastronómicos porque se van afianzando procesos incluso de valores y principios y además identidad. Enseñar a los niños a cocinar los platos que los reconocen como familia es maravilloso. Además, qué sabroso que luego ese plato que tú vas a preparar, que los invitamos también a que si no es un desayuno, sino un fin de semana, una tardecita, que están compartiendo en familia, también lo pueden preparar. Y qué lindo es para los niños que luego digan, eso lo hice yo. Así es. ¿Sabes? Con mis hermanitos y con mi mamá y mi papá en familia. De verdad, qué bonito. Anímense. Fíjate, Nati, aquí ya el huevito está casi listo. Hay quienes les gusta dejarlo un poquito crudo, jugoso. A mí me encanta así, jugosito. Hay quienes les gusta mucho más seco, eso ya lo dejamos a la preferencia de cada quien. A mí me parece que este señor que está aquí ya está en su punto perfecto para colocarle. Perfecto. Y aún no le hemos puesto. Ahora la sal. Un toquecito de sal, aproximadamente, es una pizca, pero mínima. Tampoco podemos exagerar en la sal. Entonces, fíjate, ya esto que está aquí, mi huevito está perfectamente listo. Y antes de irnos a la pausa para dejar esta primera parte lista, voy a tomar el pancito. Ok. Con la mantequilla hacia abajo. Ok. Lo toquemos por ambos lados. Sí. Ambos tienen mantequilla. Discúlpame, discúlpame, me travesé en la cámara. Mira, voy a colocar rápidamente aquí el queso, ¿verdad? Voy a colocar el jamón por aquí. Ok. Porque yo quiero la próxima parte, cuando vamos a hacer una cocción ideal. Mira, está el quesito. Voy a colocar el pan, que es la tapa de esta preparación, y sobre ese, en ese huequito mismo, vamos a colocar este revuelto que viene aquí. Esto sí es una tentación, mi amiga, en casa. Esto no es cualquier sanduchito. Les recordamos que es algo muy sencillito que pueden preparar en su casa. Ahí lo ven. Mira, ahí en pantalla, ahí ustedes están viendo un sándwich que una de las capas ha sido tostadas con mantequilla. Luego que hicimos un revuelto perfecto, donde utilizamos por cada huevito, le colocamos una cucharada de leche, batimos ligeramente y lo dejamos cocinar poquito a poco para hacer el revuelto perfecto. Ya tenemos dos cosas importantes para esto. Le coloqué una lonja de queso mozzarella, le colocamos unas lonjas de jamón para darle mayor cuerpo, y ahora viene la parte estelar de este plato. Fíjate, la temperatura la subí. ¿Seguimos con el sartencito caliente? Subí, no, de temperatura baja, donde hicimos el revuelto, lo subí un poquito más, ahora a temperatura media. Tengo por aquí dados de tomate. Ok. Daditos de tomate que tengo por aquí. Perfecto. Y esto lo vamos a llevar, lo vamos a empezar a cocinar ahora, ¿verdad? En este, en la misma sartén, no vamos a ensuciar más. Perfecto. No hay por qué esté ensuciando tanto en casa, ¿verdad? Merlín de mi corazón, tenemos esos dados que vienen enlatados, pero también la gente puede buscar sus tomates bien maduros. Totalmente. Triturarlos. Totalmente. Y luego tenerlos así listos como un pomodoro. Yo no sé cómo se dice eso. Por ejemplo, y si no los quieren hacer así cocinaditos, no pasa nada, pueden hacerlos. Este crudo también va a quedar rico en la preparación si le colocamos unas roditas de tomate a este súper sándwich de tentación. Ok. Fíjate en el semplice. Yo dije pomodoro, pomodoro, tomato italiano. Tomodoro, no puedes ser italiano. Pero no es. Tomato. Tomato. Tomate. Mira, ahí empieza a cocinar. Muy madritos, obviamente. Son tomates. Entonces, fíjate tú. Tengo por aquí un poquito de queso mozzarella. Ok. El queso mozzarella lo voy a rasgar y lo voy a colocar en el mismo tomate ahora. Ok. ¿Qué va a empezar a ocurrir aquí? Con el calor se va a fundir ese tomatico, ¿verdad? Ok. Perdón, se va a fundir el tomate, no. Se empieza a fundir el queso. El queso se empieza a fundir. Voy a corregir, rectificar, mejor dicho, un toque de sal a esta misma preparación que tengo por aquí. Viene por aquí un toquecito nada más. Recuerden, es muy importante que cada uno de los ingredientes, cuando están haciendo una preparación, tenga el punto correcto de sal y de sabor. Porque si no, el desbalance. No, esto tiene sal, el otro no. Ahí se vuelve nada la preparación. Ok. Siempre a su gusto, usted decide qué tanto ponerle. Ajá. Yo creo que menos es más con la sal, ¿verdad? Así es. Yo creo que sí. No, no, vamos a que jugar, a mí me pasa mucho. Mira. Y se me va la mano y no hay nada que hacer. En cambio, si lo ponemos un poquito menos, lo podemos salvar. Totalmente. Entonces, fíjate tú, esta belleza que tengo por aquí. Vamos a tomar aquí. El pasito lo voy a colocar en este plato que tengo por aquí. Ok, ya listo, digamos, para servir en el plato que lo vamos a dejar. Sí, voy a retirar esto que tengo por aquí. Oye, esto huele divino. Ajá, viene por aquí. Y ahora prepárate, prepárate, por favor. Esto es lisa, créeme, ustedes en casa están listos. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, mira, vamos a colocarle esta salsa de pomodoro. ¡Uh! Mira qué rico. ¡Qué delicia, Dios! De verdad, yo te voy a tener el honor de probar esto, Merlín. Yo creo que sí. ¡Qué maravilla! Sí, señor, mira, mira. ¡Qué suertuda que soy! Esto que está aquí, mira, esa maravilla, voy a retirar esto que está aquí. ¡Uh! Esto sí es, de verdad, un sándwich tentación. Sí, mira. Y ahora lo ves ahí. Vamos a quedarnos viendo esta maravilla un segundito. ¡Qué bellos los colores! ¡Me encanta! Y ahora prepárate. Esto lleva arriba aguacate. Vamos al otro nivel. Aguacate. Sí, es que estoy derecho, vale. No logro controlar el impulso de la mano para ir corriendo a agarrar ahí. Entonces, fíjate, con el aguacate tenemos dos cosas. Podemos colocar, tomar, digamos, una suerte de domo con la misma cucharita. Vamos a hacer así. Recogemos por un poquito de este lado, ¿sí? Y ahora, trocamos arriba. Un rico aguacate. ¡Oh, por Dios! Con esta preparación. Y vamos a colocar otro adicional aquí. ¡Qué belleza! Entonces, fíjate tú, este sándwich que tenemos por aquí, para que ustedes puedan ver esa maravilla, ¿no? Nosotros siempre le decimos que cuando las cosas se hacen con amor y con cariño, quedan así, mi querida mamá, mi querida amiga que está ahí en casa. Dime si estar en casa, un desayuno, un domingo, que tú te empiezas a estirar, ¡ay, mi amor, qué tengo para comer! Y te colocan esta maravilla ahí. ¡Qué belleza! Esto no es otro nivel. No, mira, este fin de semana me estreno con este plato y voy a prepararlo a ver qué tal es disfrutar. Es muy fácil, pero muy rico eso. Vamos ya para terminar. Voy a cortarlo a la mitad para que lo puedan ver en casa, cómo se ve en el centro completamente. Vamos a recordarles, ¿qué te parece? ¡Wow! Miren, ahora la belleza de este sándwich tentación y los únicos ingredientes que ustedes necesitan. Si les faltó tomar nota, miren, las vamos a rectificar. Dos lonjas de pan de molde o cuadrado, una cucharada de mantequilla, cuatro lonjas de queso, una taza de aguacate, un tomate en dados y tres lonjas de jamón. Y tenemos esta belleza que usted está viendo ahí en pantalla. Queso, jamón, el revuelto, el tomate, el aguacate, todo eso para que una afortunada le pueda dar un mordisco. ¡Ay, soy yo! Toma tu tenedor, corte una esquina, por favor, y ahí lo tienen. A ver, se gana la calacita, racata, divino. Mientras eso ocurre, ya saben... No me piden, que yo les guardo. Esta receta la pueden conseguir en benevison.com, en sección portadas, con todas las recetas que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. ¡Qué desayunazo, señores! También en las redes sociales, arroba todo un chef, arroba merlinjesen, arroba portadas, arroba natimorasterio. Y mira, y mira, y mira, así, cositas que tenemos ahí para hacer una locura de desayunos. Yo lo voy a intentar, lo prometo. Así que luego les cuento que todo me quedó. Yo ahora voy a comer el aguacate. A mí no me han dicho, vuelve a probar, pero a mí yo tengo dudas. Tú disfrútalo, disfrútalo. Es delicioso, mis amigas en casa, conmívense a prepararlo. Y nuestros amiguitos, si se animaron a hacerlo, luego nos cuentan qué tal le quedaron.